Saludos gente, estamos otra vez aquí aprovechando los últimos días de vacaciones estamos haciendo una limpieza esta casa que ya está perdida aquí en el medio de este monte estamos ahí con mi mamá, bueno más atrás está trabajando mi papá entonces vamos a seguir manejando el machete y a ver cómo queda la pequeña obra de estas vacaciones como aquí descansamos un poco vamos a traer unos limones, acá abajo hay un árbol de limones y de paso vamos a dar de comer a unos peces aquí estoy en la pequeña planta de ajíes, este ají es poderosísimo, bien picante yo lo llamo ají calabaza, es como un calabacín, una calabaza ya me estoy llevando dos, estos son buenazos para el seco, para cualquier cosa son bien picantes, ají de hombre, ya me van a cancelar por eso, que ahora ya no hay como decir esas cosas que es ser machista, machista mis huevos ya estamos aquí en el limonero dicen, no sé si la vida te da limones el limón mandarina que se conoce aquí vamos a llevar unos pocos para hacer un fresco, una limonada y otro voy a chuparme bueno llegamos aquí a la poza, está un agua cristalina, están unos peces pequeños se vieron las esas hormiguitas, las arrieras que se llaman aquí pueden parecer bonitas allá cargando las hojas, pero miren lo que les hace a las a las platas, plátanos, guineos, oritos atrás está otra que está acabada, las hojas, entonces son una plaga aquí miren amigos, lo ven, un saltamontes cornudo camuflado y bueno ya trajimos los limones, estamos hicimos una limonada aquí con un poco de panel estamos disolviendo aquí con un palito ya que no hay una cuchara para la hidratación, para seguir en el camello y así quedó el trabajo del día de hoy bueno aquí lo que se trabajó, ganado el pan del día están un poco de cañas que se cosechó aquí y también asomó aquí una chanchera abandonada así pues así pues terminamos este videito medio cansado vamos a equipar una caña para para ya hidratarnos un poco y recobrar un poco de energía ahí está mi papá y mamá ya solo moviendo un poco los montes, la maleza que se cortó así que queda Y ya está. Y ya está.